Elisabeth Gutiérrez compartió su sentimiento tras la reciente entrevista de su ex, William Levy. Enfatizó que su prioridad son sus hijos y que no desea seguir alimentando rumores sobre su separación. Aclaró que prefiere comunicarse directamente con Levy para resolver cualquier asunto. Gutiérrez destacó la importancia del respeto hacia Levy como padre y reconoció que la falta de comunicación contribuyó a su ruptura. También mencionó que los últimos meses han sido difíciles, pero se enfoca en lo positivo y valora el apoyo que ha recibido. A pesar de la situación, su meta es seguir adelante con sus sueños y cuidar de sus hijos. El momento fue emocional, con su equipo de trabajo brindándole apoyo y afecto en medio de su relato. Cabe destacar que han surgido muchas polémicas tras la reciente entrevista de William Levy, que dijo que tuvo carencias en su relación y que no solo la mujer sufre. ¿Qué opinas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!